De repente me acuerdo de ti, de repente no me acuerdo nada De repente me quiero volver, como un loco por tu gran querer Me imagino que tu por las noches, me meneas a la cucharita Y por eso te quiero tener, en mis brazos aquí sentadita A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres mirarme A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres abrazarme A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres tu besaré A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres Y recuerden la receta Cocientes de ajo, pelos de elote, y es todo De repente me acuerdo de ti, de repente no me acuerdo nada De repente me quiero volver, como un loco por tu gran querer Me imagino que tu por las noches, me meneas a la cucharita Y por eso te quiero tener, en mis brazos aquí sentadita A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres tu mirarme A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres abrazarme A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres tu besarme A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres tu mirarme A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres abrazarme A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres tu besarme A la cucharita tu le meneas, cada vez que quieres tu mirarme A la cucharita tu le meneas